Y ya estamos muy contentos aquí en Gente Regia porque tenemos una invitada muy especial. No es invitada, es parte de nuestra casa, simplemente se fue un tiempo y el día de hoy regresa con nosotros. Y viene... ¡Emily! ¡Más linda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Por venir a visitar! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida a tu casa! ¡Muchas gracias! ¡Hola a todos! ¿Te quedas bien? Pues si me invitan, si me aceptan... ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¡Claro que sí! Así que se queda el día de hoy. ¡Emily! ¡Aquí en Gente Regia no se despegue! ¡Gente Regia! ¡Cámonos! ¡Si Monterrey crece, su dinero también! ¡Otra noche! ¡Y yo sigo encerrada aquí! ¡Estoy cansada! ¡Estresada! ¡Ya la vi con que salir! ¡De lugar a hacer bailar! Que afuera, que te espera para irnos a bozar Que el ambiente está caliente y me quiero reventar Que hay lugar de un buen rol con mis amigas Estamos de lujo hoy en la sección de las novelas Y le preguntamos aquí con Emily presente ¿Quiere novela? No, novela la vamos a dar Pero para hablar de novelas hay que verla ¡Ah, sí! ¡Qué gusto compartir esta sección contigo! ¡Gracias, Lore! ¡Con tu música! Bueno, pues oiga, vamos a empezar en orden. ¿Qué ha pasado en la novela? ¿Qué ha pasado en Mañana Será Otro Día Mejor? Toda esta semana le hemos estado contando, pues, que las cosas se están complicando. Ya es ahora sí como un problema de rivalidad. Y lo que empezó como que yo te he deseado mi esposo, ahora ya se volvió en... Eres mi enemiga más grande del mundo. ¡Ah, qué caray! Oye, pero fíjate que las cosas se complican porque, bueno, mientras estaba Diana preocupada por si le quitaban a Camilo o no, ahora está preocupada por saber quién es su verdadera madre biológica. Entonces, de verdad, no acaban las cosas para ella. Y, bueno, pensamos que en Hijas de la Luna nos habíamos deshecho una loca. Pues ya apareció una, pero aquí vamos a... ¡Ay, qué es esto! ¡Chequielos! ¡Tengo! ¡Oh, mi amor acompañado con la voz! Es el romance, ¿no? El romance, la pedida. Y por el otro lado es como dijiste tú, Lore. Pues ya me voy. Pues si ya estás bien, mamacita, aguécale. Oye, a mí lo que me preocupa es precisamente Benjamín porque, bueno, está metido en miles de broncas, pero sí está enamorado. ¡Ay, sí! Entonces, cuando él les espera, le dices que tengo mucho dinero, y ella yo creo que no es el dinero, ella también creo que... Sí, pues es que es complicado, pero bueno, ahí están diferentes situaciones que poco a poco iremos descubriendo cómo se van acomodando. Al menos ya la pusimos al día para que hoy no se la esperan por las estrellas y a las 3 de la tarde, ellas con las novelas, con Ingrid Deje y Ana Valdés. ¿Quería novela? ¿Quería novela? ¡Novela leímos! ¡A bailar! ¡Novela leímos! ¡Novela leímos! ¡Novela leímos! Así es, y luego también aquí de co-conductora en Televisa Monterrey, Monterrey Televisión Y bueno, ya después me retiré, me fui a vivir a Playa del Carmen Y allá sigo cantando, allá trabajo cantando Como debe ser, porque no lo vas a dejar nunca Porque no sé hacer otra cosa, y sí, es mi pasión Vigiladíamente, si te ha llegado con nosotros, cuando empezó el programa Emily Prueba me incluirnos a la música Ah, sí, hay que bailar, hay que bailar Claro, ya está con nosotros el día de hoy, Los Cuadros Cuando te pienso Quien está sorprendida es nuestra querida Emily Que sabemos que tiene ya algunos años radicando en la Riviera Maya En esta ocasión, ella manejando en su coche Se sorprendió al escuchar una de sus melodías en una estación de Cancún Sabemos que ya tiene rato retirada de la música, pero trabajando ya en otras cosas musicales Oye, pero ¿por qué se va a sorprender si ella realmente tuvo una época muy bonita de música? Muy buena, tic tac Bueno, ¿qué les parece si vemos que esa sorpresa que se llevó Emily al escuchar de su coche Sus canciones en Cancún? A ver O sea, hoy lo que hay en el radio Tengo viviendo en Playa del Carmen como... Hoy pasé siete años Y nunca había escuchado ninguna canción mía en la radio Hasta el día de hoy Siento bonito Solo Tengo toda sudada porque vengo de trabajar Ahora Lip Sync Quien está sorprendida es nuestra querida Emily Que sabemos que tiene ya algunos años radicando en la Riviera Maya En esta ocasión, ella manejando en su coche Se sorprendió al escuchar una de sus melodías en una estación de Cancún Sabemos que ya tiene rato retirada de la música, pero trabajando ya en otras cosas musicales Oye, pero ¿por qué se va a sorprender si ella realmente tuvo una época muy bonita de música? Muy buena Tic tac, tic tac Y entre muchas, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vemos que esa sorpresa que se llevó Emily al escuchar de su coche Sus canciones en Cancún? A ver O sea, hoy lo que hay en el radio Tengo viviendo en Playa del Carmen como... Hoy pasé siete años Y nunca había escuchado ninguna canción mía en la radio Hasta el día de hoy Senti bonito Solo Tengo toda sudada porque vengo de trabajar Ahora Lip Sync Pero Pablo Estoy sospechando que ella te dio